Mamacita Te quiero, te noten, te noten Eres linda Mamacita Eres linda Uno, dos, dos, uno, dos, tres Hey mamacita Eres un verano Tú se me gusta Te quiero tener Hey mamacita Eres un verano Tú se me gusta Te quiero, te noten, te noten Te noten, 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 te noten, te noten Eres linda, mamacita Te quiero, te noten, te noten Eres linda mamacita Te quiero, te quiero, te quiero Hey mamacita 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 Gracias por ver el video.